Bienvenidos a La Voz Rojiblanca, un podcast de Chivo Hermano, Chivo Hermano. ¡Ay, me equivoqué yo, ¿verdad? Sí, güey, aficionado, aficionado de Chivo Hermano, Chivo Hermano. Güey, perdón, 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 perdón. Un podcast de aficionado, aficionado. Pero en especial de Chivo Hermano, Chivo Hermano. Perdón, güey, perdón, 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 perdón. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que tengan un excelente inicio de semana, semana de jornada doble. Semana especial. ¿Alguna vez en tu vida has visto a Chivas jugar en seis días tres partidos? No, me preocupa mi estado de salud porque me la voy a vivir alcoholizado. He visto un tuit de eso y me reí mucho, güey. Vamos a ver, sí, güey, lo que fue sábado, martes y viernes. Inusual ver a Chivas en... Precioso va a estar esta semana. Qué emoción. Ves a Chivas el martes, el jueves regresa a la NFL y el viernes ves a Chivas. Y aparte, playoffs de la NBA. Ay, hay playoffs de la NBA. Bron, Bron James, brujo. Oigan, mi pregunta es, ¿cuándo vamos a hacer un episodio viendo un partido de la Chivas los tres, güey? Ya toca. Ya toca. La gente lo pide. ¿Sí? No. Pero ellos no saben lo que quieren. Pero ellos no saben lo que quieren. O sea, ellos tienen que ayudarles. Oigan, gente, pues el día de hoy vamos a estar hablando de la previa ante los Gallos del Querétaro. Partido que enfrenta Chivas en el Estadio Akron. El martes, si no me equivoco, la hora es a las 9. 9pm. 9pm. Ya toca ganar en casa. Por favor. Partido correspondiente a la jornada 9. Empezamos hablando un poco de cómo viene Chivas. Pues Chivas, ya saben, si quieren ver el análisis completo de lo que fue el partido contra Tigres, ahí está el episodio. Un muy buen episodio. Yo creo que lo más importante de cómo viene Chivas, no va a estar Ponce. Salió expulsado. Todavía no sabemos lo de Molina. Este capítulo lo estamos grabando el domingo. Entonces todavía no sabemos muy bien qué pase con Molina. Lo decía Juanca en el episodio pasado. Que no creías que fuera grave. Fuera mayores. De todas formas, en Instagram les vamos a estar avisando si hay algún cambio. Ahí las noticias son constantes. ¿Cómo crees que salga Chivas ante la baja de Ponce? Igual, pero con Chicote. Igual, pero con Chicote. Igual contra Tigres, pero Chicote. Yo le tengo una pregunta a Juanca. ¿Crees que sea el partido en el que Chicote se gane la titularidad en Chivas? No. ¿Por? Pues porque Ponce como que se lo ha ganado bien, pues. Pero ponle ahí también, yo siento que hay mucho en juego en el tema de la psicología del jugador. Porque, güey, mírate tú siendo el Chicote. ¿Qué? No sé, güey. Nada, güey. Te volteo con cara. Güey, siento que cada que volteo algo así se están viendo ustedes. ¿De qué es este hijo de la... A ver, ponte a pensar en el Chicote. Es guapo. No, güey. Ese corto está... No, no, güey. A ver. Es un nacaso. No es queja. No es queja. A ver. Es guapo. Chicote viene haciendo las cosas muy bien. Viene siendo un muy buen revulsivo. Viene trabajando bien con el Tapatío. Trabajó bien. Y luego fue a Monterrey. Jugó con Tigres. Muy bien. Lo ha venido haciendo muy bien. ¿Por qué no le das el premio de estar en la titular? O sea, también siento que te da un bajón de decir, güey. He estado haciendo las cosas bien. He estado siendo... O sea, he estado a la altura. O sea, el lateral titular la regó en una decisión súper estúpida de Ponce. La regó. ¿Por qué? O sea, ¿por qué él sí la puede seguir regando y estar en el once titular? ¿Y por qué yo no? Hay jugadores que están hechos para ser titulares. Y hay jugadores que están hechos para ser revulsivos. No dicho por mí. Dicho por uno de los mejores entrenadores que ha tenido este mundo. Cholo si me hable. Así de fácil. Chicote está hecho para ser titular. No lo pongas en la de revulsivo. Para mí lo ha hecho mejor de revulsivo. Y es lo que ha demostrado. Siendo un revulsivo. Para mí va primero Ponce. Ah, duro y dale. A ver, ¿por qué no? Pero entonces, para ti, ¿cuál es el punto donde llegas a ser titular, Chicote? Sí, ahí te estás contradiciendo. ¿Por qué me estoy contradiciendo? Porque dices que no puedes ser titular. ¿Yo cuándo dije? No, o sea, que prefieres a Ponce titular. Perdón, perdón. A ver, Ponce lleva siendo una buena temporada. Completamente. Es muy bueno, tiene mucha calidad. Yo lo que veo, lo que piensa Chivas hacer es, Chicote va a ser el futuro lateral izquierdo de Chivas. Titular. Sí. Se lo va a ir ganando. Yo creo que va a llegar a un punto en el que sí van a dejar a Ponce en la banca y él se va a quedar la titularidad. Yo creo que sí va a llegar a pasar ese momento. Y no está muy lejano. O sea, puede ser este torneo, puede ser el siguiente. Creo que es muy cercano ese futuro. Pero Ponce está jugando bien, no creo que ya por una roja Bucetit le quite la titularidad así. Ya, ya no es titular, te sacó en la roja. O sea, el fútbol no es así. Sí, no, no, no. Entonces, por eso, o sea, no creo que por un error nada más le diga, ah, ya vas a la banca y Chicote va a ser titular. Obviamente, si el Chicote, que ha venido haciendo las cosas bien, lo vuelve a hacer bien, pues obviamente Bucetit ya dice, pues qué tal si analizando los partidos veo cuál me beneficia ponerlo de titular y cuál lo puedo mandar a la banca. Es que siento que es la ventaja que tienes con Chicote. O sea, al final Ponce sí es un lateral, digo, ha sabido subir, perdón, en algunas ocasiones, pero Chicote te puede jugar otras funciones, que las ha terminado haciendo muy bien. O sea, llegar muy bien a línea de fondo, sabe cortar jugadas defensivas. Es alguien muy, muy explosivo a la hora de jugar. Y estoy totalmente acúlido contigo. Tardo o temprano sí puede ser el titular, puede cambiar el papel, puede adaptarse. Siento que también la adaptación de ser titular en un equipo como Chivas no es fácil. Así que sí, también estoy totalmente de acuerdo contigo que tarde o temprano, esperemos sea más temprano, sí me gustaría ver al Chicote como titular en Chivas. Creo yo que lo hace mejor de revulsivo en este torneo, ahorita. Pues que no ha sido titular. Por eso, o sea, que siga así. No, Diego, pues... Con minutos, también está en el tapatío. Pero, y va a llegar ese futuro al que estás diciendo, que el siguiente torneo puede ser titular. Sí, sí, yo creo que lo va a hacer bien. Y, digo, viene Querétaro, que es un rival que de repente en su casa se vuelve loco y mete... No, estoy checando las estadísticas, tenemos muy buenas estadísticas ante Querétaro. Sí, nada más. O sea, que Querétaro este torneo, cuatro a la América, cuatro a Toluca. O sea, sí. Ay, güey, reparte goles. Sí, reparte goles de vez en cuando. Entonces... Hablemos, ya lo dijiste, para hablar un poquito del Querétaro. Querétaro actualmente se encuentra en el noveno lugar. Este... Diez puntos, tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Este va a ser el partido de... Al Sheriff le sale lumbre cuando ve que va a jugar Chivas Querétaro, cabrón. Fíjate, también contra el Tigres tenía diez puntos y casi casi las mismas estadísticas y le ganaron. Entonces yo creo que es un augurio para decir que Chivas va a ganar. Chivas va a ganar. No, va a perder. Sí, sí, tú tienes que decir que va a perder. Oye, pero déjame decirte una cosa. A ver si no me equivoco, ahí que tú traes las estadísticas. El partido pasado fue en el que... Fue la esperanza, ¿no? Para ver si clasificaba un Chivas gana 3-2. Lleva ganando Chivas 3-0 y al final... ¡Ay, cabrón! Uno cae de Querétaro, cae el segundo y dije ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí. El último partido contra Querétaro fue el 9 de noviembre del 2019 en el Estadio Akron. 3-2. Chivas gana 3-2. De los últimos diez partidos, Chivas ha ganado cuatro. Y han empatado seis veces. En los últimos diez partidos, Querétaro no le ha ganado a Chivas. La última victoria de Querétaro ante las Chivas fue el 6 de marzo del 2015. Hace cinco años. Hace cinco años, güey. Este... De local, los últimos... ¿Cuánto quedó ese último partido? 1-0 ganó Querétaro. Pues de hecho fue el... Fueron los cuartos de... No. De final. No, los cuartos quedó 2-1 Querétaro. O creo que fue un... Creo que fueron unos cuartos de final de una copa. Sí. Porque, o sea, la ida ganó 1-0 Querétaro y la vuelta quedaron 0-0. No te creas, me estoy equivocando. Aquí están mal. Sí, fue cuartos de final de una copa porque es nada más... Un partido. Un partido. Y quedó 0-0. O sea, no tiene nada que ver lo que dije. Los últimos cinco partidos en el Estadio Akron contra Querétaro. Chivas ha ganado dos. Y han empatado tres veces. Estadísticas positivas ante Querétaro. Pues ya no sé, güey. Cada vez que dicen estadísticas malas, ganamos. Cuando dicen estadísticas buenas, perdemos. Güey, es la primera vez que decimos estadísticas positivas ante un rival. Este y contra Bravos de Juárez. Pero contra San Luis porque no había. Ganamos el de Bravos, ganamos. Sí, sí. Es cierto, es cierto, es cierto. A ver, pero ¿cómo ven ustedes a Querétaro en tema ya de juego? Pues a mí lo que me preocupa es lo que dice Juanca. O sea, eso es lo que le puedo destacar a Querétaro que está repartiendo goles a los tontos. Mira, al principio del torneo a Querétaro lo habían desmantelado los Cholos de Tijuana. Un peso por ese equipo. Ni uno. O sea, dentro de los últimos tres lugares ahí va a estar Querétaro. Pero para mí les habían quitado a Nahuel Pan, a Marcel Ruiz, a Akelova, al Clifford Abogallé. También ya se lo habían quitado. Entonces, Querétaro estaba desmantelado. No tenían técnico. Llega su nuevo técnico que, si no me equivoco, se llama Diego Alonso. El más joven. No, Alex Diego. Alex Diego. Sí, Diego Alonso era el que era de Monterrey. Y ese entrenador mexicano de 35 años. Sí. El más joven de la liga. El más joven de la liga. No. No, Marcelo Michel. 33 años, es cierto. Pero solo fue un partido. No seas mamón. Chinga, Danita. Sí, güey. Qué ganas nada más de meterle a la chica. Marcelo Michel no es entrenador. Güey, meterle a la contra. Fue entrenador, güey. Él tiene el récord, güey. Sí, pero no es entrenador. Puso a Chivas en liguilla. Ganó con 10 jugadores. 9, si cuentas a la chonchis. No mames, güey. Y se fue invicto. Ese entrenador es histórico, güey. Qué tal la liga MX, ¿no? Brutal, güey. Antes del viernes, Chivas estaba en el lugar 14. Gana y a octavo. Ahorita el top 4. Ay, mira, están 3 de los 4 grandes del fútbol mexicano. Y León en primer lugar, que para mí León viene haciendo un trabajo espectacular. Brutal. Así estaba antes de la pandemia del coronavirus, pero con Chivas y quitando a Pumas, creo que era. No, Chivas no estaba dentro de... Creo que Chivas estaba en quinto. Chivas estaba en quinto. Por eso, güey. América en cuarto. Pumas en segundo. Ah, sí, cierto. De hecho, estaba interesante porque... No, Juárez en tercero. Estaba interesante porque... Sí, o sea, se llegó a hablar de que, bueno, se cancela el torneo y solo jugamos la liguilla y hubiera sido un clásico nacional. Hubiera sido un clásico nacional. Pues sí, güey, Juárez en tercero. O sea, sí. Qué triste, ¿no? Ahorita van 16. Si ahorita acabara el... Era mi caballo negro. Si ahorita acabara el torneo, de hecho, el repechaje, Chivas jugaría contra Querétaro en el Estadio Acro para ver si pasa liguilla. No. Sí. Porque, güey, o sea, pasan... No, jugaría contra Tijuana. Pasan, no, no, no. Ah, sí. Pasan los primeros 4 y es el 5 contra el 12 y Chivas el 8 contra el 9. El 6 contra el 10, el 7 contra el 9. El 7 contra el 10 y el 8 contra el 9, es cierto. No, pero antes de la pandemia estaban los 4 grandes. Sí, estaban los 4 grandes. No, estaba... No te creas, el único que no estaba era Pumas. Sí, por eso dije, entonces Chivas era el que se cambiaba por ahí. O sea, no que estaba en segundo lugar, pues, pero que estaban los 3 arriba. Ojalá y lleguemos a un punto del torneo en el que estén los 4 grandes en los primeros 4 lugares. Hace mucho que no vemos eso. Oye, no le dije el episodio pasado, pero qué bonito fue que el Atlas ganó y todo fue como al Atlas le paga el Cruz Azul y de repente le pagamos a Tiro y se fue como, ah, no importa Atlas, pues ya ganó Chivas. Eh, pues sí. O sea, le quitamos el... El mérito. Mira, este es un programa de las Chivas, pero hay que reconocer que Atlas, con el nuevo técnico, viene haciendo las cosas bien. Pícale, pícale lo de estúpido. Pícale, sí, 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 por favor. Eres un estúpido. Sí, me lo gané la verdad. Gracias, gracias. Eh, jugadores que para mí yo creo que peligrosos de Querétaro, Madrigal, ojo, con Madrigal. No, el Morenazo, ¿cómo se llama? El Morenazo. ¿Kevin Ramírez? Ese, no, aún no sé. O Omar Islas. No, 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 es Yarizar, ¿no? Creo, algo así se llama el vato. ¿Quién? Betancourt, Sosa, Escamilla. Mira, déjame te investigo, aquí mero. Mira, Silveira, Hugo Silveira, Hugo Silveira, que también marcó gol en el 4-1. A mí, creo que el hombre desequilibrante, digo, además de Silveira al ataque, ojo con Madrigal, yo digo ojo con Madrigal desde ahorita. Sí, Fernando Madrigal es un jugador regular dentro de, dentro de la liga MX. ¿Cuántos tiene? Veintiocho. Veintiocho años. Ah, no, ya. Veintiocho años, este... Sí, no. Para ti, ¿cuál, o sea, la clave de que Chivas saque los tres puntos en esta... Velocidad. Velocidad, ¿por qué? Velocidad por las bandas. Sí, te puedo preguntar por qué. Ah, sí, adelante me voy a preguntar por qué. Creo yo que... Porque suena bien chingo. Porque se escuchó un poco enteroso en mi mente. Este, yo creo que la velocidad por las bandas, lo que viene haciendo Chivas, creo que variarle y jugarle por las bandas, darle el balón, como ya dijo Juanca, con ella hasta llegando a la línea de fondo. Ahí llegó el perro. Cantuna y Brizuela llegan a la línea de fondo, y esas combinaciones, ¿no? Al llegar a la línea de fondo entre Vega, entre Macías, y sacar disparos dentro del área. Juanca. Yo voy al contrario de Chala, ganar el duelo en el medio campo, creo que ahí es donde Querétaro puede no tener tanto talento en el medio campo, y si no tienen las bolas arriba, pues obviamente van a tener mucho menos chances que si nosotros dominamos el medio campo. Entonces creo que es un partido de Beltrán y de Molina, dependiendo de lo que hagan ellos dos. Pronósticos. Yo creo que todos vamos a pronosticar una victoria. Si no me equivoco. A ver, ¿quién va a ser el que va a pronosticar la pendejada? Empieza, Quique. Ah, ¿por qué? Alguien se va a mamar, yo los conozco. Ay, mira. Sí, ese eres tú, güey. ¿Qué va a ser yo, güey? Ese eres tú. A ver, échale. 2-0 Chivas. 2-0 Chivas, dice Juanca. ¿Goles de? JJ y Alexis Vega. Está bien. Siempre he dicho JJ. Está bien, está bien. Dije, ya empezamos, güey. Quique. 2, estoy entre un 2-0 o un 3-0 de Chivas. Ponle 3-0. No creo. Va a ser diferente. No creo que Querétaro, o sea, si Chivas sale defensivamente como salió ante Tigres, no creo que Querétaro le haga daño. La verdad, no creo. Entonces, para mí, va a ser un... Chivas va a dejar la portería en cero, que eso va a ser muy importante. Pero como dijo Juanca, güey, Querétaro se vuelve loco y... ¡Goles a los estúpidos, tontos! 3-0. 3-0. Doblete, doblete de JJ y gol de Alexis Vega. Ese es mi pronóstico. Me gusta, ese sería uf. Porque, a ver, yo me iría, me inclinaría más con el 2-0, pero pues para meterle un poquito de sabor, ¿no? Porque 1-0 no creo que quede, creo que va a ser un partido muchísimo más abierto, y pues el 2-0 ya lo dijo Juanca. Si no, yo, la neta, sí lo quiero decir porque va a decir, ah, este güey es bien cremas y así, no. O sea, yo me inclinaría a decir el 2-0, pero para meterle Canela, 3-0. Doblete de JJ. Yo digo que va a quedar... 6. 7. 8-2. Ay, qué triste. Uf, para qué dije eso. Qué fuerte, güey. Qué ganas, qué ganas de chingarme a mí solito. Autor. Yo me voy por el 3-0 también. Cámbiale. Bueno, yo me voy por el 3-1. 3-0, 2-0, y yo digo 2-1. Va. O sea, llámalo cambiando a mí. Tú y es el 2-0, tú querías el 2-0. 2-0, doblete de JJ. Ok, 2-0, doblete de JJ. 2-1, te quedas con Alexis y Macías de gol. Yes. Yo voy con el 3-1, le voy a dar un golecito a Querétaro. Le voy a dar un golecito a Querétaro, yo creo. No, pero es que cambiamos todos los marcadores por ti, güey. La madre, es que el 3-1 yo creo que sí va a entrar, güey. Ah, pues entonces regresamos al 3-0 y al 2-0, güey. A ver, no, 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 quédate con el 2-0 porque quieres el 2-0, tú el 2-1. No, yo quiero el 2-0 también. Está bien, pues, está bien, yo digo 3-0, yo digo 3-0. Ya digo 3-0, ya para que no empezamos a chingar porque luego me van a joder. 2-0, 2-1 y 3-0. Yo digo que los goles... No, pues ya tú y... Sí, tú y... Ya el próximo partido tú dices nuestros pronósticos, cabrón. ¿Sabes qué? Díganle el pinche pronóstico que quieran otra vez, pues. ¿Te quedas con el 2-0 o el 3-0? Yo la verdad me quedo con el 2-0. Ahí está, quédate con el 2-0. No te creas, yo me quedo con el 3-0. Me quedo con esa chinga. Me quedo con el 3-0, doblete de JJ y un gol de Alexis Vega. Tú te quedas con el 2-0. Sí. Entonces ya para la mamada, para no repetir, yo pongo 4-1. Habías dicho 3-1, güey. Porque me quedo a meter un gol más, güey. Le puedo poner que yo quiera, güey. Imagínate. Pero estás dando un pronóstico desde un punto de vista analítico. Lo estás dando por... Está bien. O sea, a ver, tú... Es que, güey, yo también quiero decir... Tu razonamiento fue... Yo sí le voy a dar un golecito al Querétaro. ¿Por qué? O sea... Güey, yo no veo ninguna razón para darle un golecito al Querétaro. Porque viene metiendo muchos goles, güey. Viene de meter 4-1 a Toluca. Así que sí, creo que Querétaro va a meter gol. ¿Cuántos goles llevan sus últimos 4 partidos, Querétaro? 8 goles. No, más. Más. En sus últimos 4 partidos, Querétaro lleva 4-8-10 goles. Güey, yo llevo 7. Pero, de ahí en más, en los primeros 6 partidos, Querétaro lleva 3-4-6-7-7-7-8. O sea, lleva... ¿18 goles? No, 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 no. ¿De dónde estás contando tan mal, güey? Es que dijiste 10 en los últimos 4, güey. Y luego te fuiste más abajo y dijiste 8. A ver, Querétaro lleva en todo el torneo 13 goles a favor, 10 goles en contra, con una diferencia de goles de más 3. Y Chivas tiene más 1. Ok, mi pronóstico, pues, ya. ¿Qué pedo con Toluca, que tiene menos 5, güey? Yo también quería decir 2-1, pero era la chingada. Mi pronóstico analítico. Estás muy cabrón. No. No. Güey, dijimos 3-0 y 2-0, güey. Ah, no habías dicho 2-1 desde el principio. Lo volvimos a cambiar por ti, güey. Güey, es el pronóstico más feo de toda la historia de la voz rojiblanca, güey. Ok, ya, ya, ya. ¿Se quedan ustedes? 2-0, 3-0 y yo digo 2-1. Empezaste el minuto 17 a hablar y ya van el 20, güey. Bueno, güey, ya para cerrar. Yo digo 2-1. ¡No, güey! Lo volvió a cambiar, güey. 3-1, 4-1, 2-1, dijo. 3-0 también, güey. Dije ya 2-1. O sea, 2-1. 2-1. ¿Goles de quién? Goles de Alexis Vega y Canelo Angulo. Ok. Ya ni le voy a decir nada. Luego lo voy a cambiar. Luego lo voy a decir ya. Ya vámonos, güey. Antes de que lo cambie, güey. No, bueno, este... Pues muchas gracias, gente. Recuerden, ahí están las entrevistas con Matías Almeida, con el Sheriff. Por el tema de la saturación de la semana, vamos a subir la segunda parte del Sheriff hasta la siguiente. Ojalá y ganen las chivas para sumar la segunda victoria de la semana en esta semana de jornada doble. Juanca, chala, muchas gracias. Gracias a todos. No olviden darle like, no olviden suscribirse. Dale like, es gratis. Suscríbete, es gratis. Síguenos en Spotify. ¡Uh! Muchas gracias. Y arriba la chiva. ¡Uh! 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 ¡Uh!